Hola, ¿qué tal? Les habla John David J.C.B. y estas son mis redes sociales para que me sigan. La novela de la obra Avenida Ciudad de Cali tiene cuatro temporadas, es decir, cada grupo tiene su historia. En esta ocasión entramos a analizar los cambios en las condiciones del contrato para el grupo 2, a cargo de Castro, Cherasi y Alca. Bienvenidos. El consorcio Santa María 004 está integrado por la sociedad Alca Ingeniería SAS y la sociedad Castro Cherasi S.A., cada uno con un 50% de participación. El valor del contrato es de más de 221 mil millones de pesos. El contrato originalmente estaba dividido en tres etapas, preconstrucción seis meses, construcción 17 y mantenimiento 60. Hasta ahí las etapas resultaban razonables, pero siguieron una serie de modificaciones y la número 11 es la más interesante, pues propone una prórroga de 14 meses con la plática que esto involucra para obra y para interventoría. Que dicho sea de paso, la interventoría está a cargo del consorcio Supervisora H, integrado por la sociedad ASI Proyectos SAS y la sociedad HMB Proyectos SAS, cada una con un 50% de participación y por un valor de más de 11 mil millones de pesos. Las modificaciones. La novela de 11 capítulos en las modificaciones nos deja un resumen donde buscan la prórroga y adición equivalente a 14 meses. La adición estaría por el orden de los 12 mil millones de pesos. Como el IDU debe conseguir la plática, la tabla de las etapas del proyecto queda así. Preconstrucción siete meses seis días, construcción 19 meses, mantenimiento 60 meses. Por ahora la adición en camino es de más de mil 60 millones de pesos. Comentario editorial. Si revisamos la lista de inconvenientes y dificultades, encontramos que la gestión predial del IDU es una de las razones. ¿Será que anda floja en la gestión o que todo es culpa del juzgado? Recordemos que el IDU se ganó hace pocos meses un premio a la excelencia BIM, precisamente por el proyecto de la avenida Ciudad de Cali. ¿Será entonces el premio por la calidad en los renders? Porque la eficiencia en la gestión de procesos para traslado de redes o gestión predial se nota muy poco y serán más de 12 mil millones de pesos de sobrecosto sin contar la interventoría y otros 14 meses que seguramente se alargarán en el tiempo. Sigan por favor atentos a esta novela. Este canal producirá capítulos en la medida que comprobemos con evidencia soportada los cambios. Para no perderse los estrenos, lo mejor será que se suscriban al canal y activen notificaciones. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.